bienvenidos a uner podcast el día de hoy vamos a hablar sobre streaming warner bros discovery dejará intacta a discovery plus más allá de que habrá otra plataforma combinada con hbo max un importante periódico estadounidense reveló que su compañía modificó sus planes originales reveló que la compañía audiovisual warner bros discovery modificó sus planes originales si bien el proyecto era lanzar una plataforma streaming combinado el contenido de hbo max y discovery plus continúa en pie la firma conservará discovery plus como una plataforma independiente la empresa no se pronunció oficialmente al respecto el hecho de la operación que discovery plus siga como plataforma independiente tiene su fundamento para evitar riesgo de perder una significativa masa de suscriptores que ya cuenta el servicio dado que muchos de ellos no podrían o no querrían abandonar el precio más elevado que tendrá el nuevo tt combinado la plataforma discovery plus al día de hoy opera en eeuu canadá gran parte de europa varios países de otras regiones y también en américa latina pero solamente en brasil además este periódico agrega que el nuevo servicio de streaming combinado tendrá todo el contenido de hbo max y parte del catálogo pero no todo de discovery plus todavía no se ha oficializado el nombre de la nueva plataforma y tampoco fue confirmada la fecha concreta del lanzamiento los planes iniciales indicaban que la nueva plataforma tendría su debut en latinoamérica para mediados de 2023 seguirán los planes cambiarán los planes esto lo veremos muy pronto nos vemos en próximos podcasts